Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a un capítulo más de Chicos Friends y hoy me siento muy halagado y no es cotorreo por alguien que es para mí de los mejores comediantes de México, pero es mucho mejor persona que comediante y ahí tengo la presencia de Edson Zúñan Orteño, comparito. Miquísimo, chico. Agradecidísimo por esta entrevista de verdad. Al contrario, amigo, por favor, aquí estamos. Con mucho gusto, muchísimas gracias y a toda la gente, a todos tus seguidores, muchas gracias por todos los improperios que vamos a decir de la línea 12 del metro. No, no, no se crea. No, no, ya son chistes muy caídos. No, no se crea. No, no, no se crea. ¿Qué? Verdad, sí, este, es que ahorita no se pueden contar porque dicen que la comedia se convierte, la tragedia es comedia pasando el tiempo. ¿Estás de acuerdo con eso? Ya después del novenario, claro. De nueve días nada más. Empezamos por el principio, mi querido Jorge Edson Zúñiga Flores. Zúñiga Flores, así es. ¿Dónde naciste, amigo? Yo nací en el Estado de México, en Ecatepec. O sea que yo soy de los chilangos, de los recios, de los feos. ¿De barrio? Sí, pero feo, feo. Incluso a la fecha todavía no está pavimentado. ¿Por qué? Pues es que no hay presupuesto, güey. Ok, ok. Lo invirtieron en el metro. No, no es cierto. Ya, güey, en serio. No, 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 lo invirtieron en otra cosa, pero hay muchos lugares en el Estado de México que hay muy, muy poco presupuesto. Y entiendo, por lo que me han platicado, que Ecatepec fue y sigue siendo un barrio, un barrio, pues, bravo, duro, ¿no? Así es. Ok. Y es por, hay extrema pobreza, la gente es brava, ¿por qué? Porque es gente trabajadora, güey. En Ecatepec se trasladan, yo te puedo decir, amigo, desde las cuatro y media de la mañana a venir a la Ciudad de México a trabajar. Y entonces, realmente, toda la gente de la área conurbada de la Ciudad de México mantienen a todos los hijos. ¿Otra vez? No, no es cierto. Pues, es gente muy, muy trabajadora, amigo. Pero, pues, ya sabes que siempre la clase obrera, comúnmente, es la más cacheteada, ¿no? 3 de septiembre del 71. Así es. ¿Dónde naces? ¿En qué hospital o...? Híjole, pues, es la clínica, no sé qué. Si digo, 22 o 72, ahí, que está en Tulpetlac. Ese es el lugar donde yo nací, en una clínica del Seguro Social. Fíjate que en ese entonces, mi papá, siendo piloto aviador y mi papá estaba en la Fuerza Aérea, está el campo militar número uno, que es lo que ahora es el nuevo aeropuerto de... Ya. O sea, entonces, ahí mi papá ahí estaba en la... ¿Qué tiene el nombre de un general o ese? Ajá, ¿cómo qué? ¿Felipe Calderón? No, no es cierto. No, Felipe Ángeles. Felipe Ángeles. Pero es que si lo buscas en Google, así aparece como Felipe Calderón. Felipe Calderón, ok. Pero ahí mi papá estaba en la Fuerza Aérea y fue como la clínica más cercana que les quedó, ahí en Tulpetlac. Por eso, por esa razón yo nací ahí. Tengo un dedo que eres, son tres hijos de tus papás. Somos, éramos cuatro. Cuatro. No, gracias a Dios uno ya murió de azúcar. Siempre se me olvida el nombre. Diabetes. Diabetes. Pero ¿por qué gracias? Y yo creo que algo tuvo que ver ahí este, el señor, el dueño de TV Azteca, porque mi hermano murió en abonos. Casi como Banco Azteca, ya ves que es en pagos chiquitos. Primero le amputaron una pierna, ya luego se les enfermó de los riñones y ya luego se lo cargó la verga. Pero sí, este hombre, que mi hermano Rodolfo fue el que muchos años vivió en Monterrey. De ahí nació el personaje del norteño. Basado en este hermano. Exactamente. ¿Y él también era piloto aviador? Piloto aviador, él voló, yo no sé si tú recuerdas, porque tú eres muy joven, güey, eres un niño. Pero él voló para Zaro, la aerolínea del camello. No, no era camello. Era un camellito con alas, ¿no? No, según yo, Zaro era un, me parece que un indígena, ¿no? No, ese era Viaxa, güey. Por eso te digo que tú eres muy, muy milenial. Es que yo volé en Zaro, güey. Yo tengo, yo soy del 73. Ok. Sí, yo alguna vez volé en Monterrey, Puebla, que había, había en esa época de la aerolínea Zaro, si un vuelo te costaba mil pesos en Aeroméxico, aquí te costaba 300. Sí. Y era comercial. Y dicen que era de... Y te da banchito, carne seca con cerveza. Por alguna onda, sí. Ahorita te voy a investigar porque Zaro, según yo, Zaro, era el logotipo, era una pirámide y un camello con alas. Puede que tenga razón. Y a Viaxa es el del, es el del indígena. Maya, un maya, exactamente. Es cierto. Pero bueno, entonces, lo vas a checar. No, otro día. Sí, mejor, ¿no? Claro, sí. ¿Qué número dijo eres? Yo soy el tercero. ¿Tu papá? Y además, fíjate que mis dos hermanos, ellos se llevaban dos años entre ellos, y luego de este hermano Rodolfo, para mí, eran cinco años. Era mucha la diferencia. Y luego, de mí a mi hermana, la más chica, hay cinco años también. Ok. Entonces, yo fui el hermano ahí como el olvidado. ¿Como el tipo sándwich puede ser entre ese rollo? Punto. Ok. ¿Tu papá cómo se llamó? ¿Se llamó o se llamaba? Ya se llamó este Rodolfo. Rodolfo. Gracias a Dios murió en noviembre del año pasado también. ¿También gracias a Dios? Sí, gracias a Dios. O sea, ¿te refieres a eso porque estuvieron enfermos? No, mi papá se quedó dormido. Qué chingón. Mi papá se durmió, dicen la gente, los que fueron de las ambulancias y luego fueron de no sé dónde, que fue un infarto masivo al corazón. A todo el corazón se infartó, mi papá no se enteró. Estaba en la habitación con mi mamá y mi mamá dice, no pujó, no chifló, no he ocho porras, arriba las chivas, hijos de su pinche madre, nada, güey. No, tu papá no hizo absolutamente nada. La muerte de los justos que le dicen, ¿verdad? Exactamente. Eres la tercera persona que me dice eso. Mi papá se quedó dormido. ¿Cómo te fue en ese trayecto? Porque te hablan, oye, pero tu papá falleció de un día para otro. ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba en Morelia, amigo, tú sabes que yo tengo mi casa en Morelia, me habla mi hermano mayor y justo me dice, güey, tu papá ya se lo cargó la chinga. Dije, virga, y ahora, ¿qué hago, cabrón? Me dice, pues vente, vente para México, pero ten cuidado. Y obviamente, pues aquí, yo supongo que es normal, amigo, yo lo supongo, pero pues la preocupación era la mamá, ¿no? A ver cómo lo va a tomar. Y entonces, pues mi papá ya seguía, cuando yo llegué a casa de mi mamá, mi papá seguía arriba en la habitación, y yo le dije a mi mamá, oye, madre, de ti depende que rejuvenezcas diez años, como lo hemos visto con mi tía Laura y con determinadas personas que cuando fallece el marido, como que agarran el segundo aire, o que en dos o tres meses te cargue la verga y te vayas con mi papá. Y me dice mi mamá, eh, dame chance, güey, déjame ver. Me dijo, no va a ser fácil porque pues fue una vida de cincuenta y siete años con este pelado, veinticuatro horas estábamos juntos todo el día, entonces vamos a ver si me quedo o me voy. Y ya le dije, madre, pues es tu decisión, como tú quieras, hasta ahorita mi mamá y sigue. Y fíjate que, ay, más o menos, eh, mi mamá, pues mexicana, güey, ya como todas las gordas estas que nos están viendo, mi mamá siempre se ha sentido llenita y siempre se ha sometido a dietas. Y entonces ya sin mi papá, pues se puso una dieta bien pendeja, güey. No me diga. Y ya se desmayó dos veces en la calle, la última vez ya se puso un chingadazo en la en la ceja. Que además le dije a mi mamá que lo iba a hacer chiste, güey, porque mi mamá iba rumbo a la lavandería, llevaba un edredón quince, güey. Se dice mi mamá que no le alcanzaban a tocar las manos del edredón. Entonces mamá se desmayó, se puso un envergazo en la jeta y le digo, mi mamá, oye, madre, pero si llevabas el edredón, es que lo hice a un lado para que no se ensuciara. El negocio tiene que ser un chiste, güey, güey. ¿Cómo se da tu mamá? María Elena. María Elena. ¿Qué edad tiene ella? Setenta y dos años o setenta y tres. Pero consciente, bien. Sí, 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 todavía toma mezcal. Qué chingón. Le dije a mi mamá, oye, pues ya que no está mi papá, búscate un negro. Ah, chinga, me dice yo, ¿para qué quiero un pinche negro? Para que tengas de dónde agarrarte cuando se te baje la presión, güey. No, me dice, no mames, me llevó cincuenta y siete años deshacerme de uno. Y ya quieres que me haga de otro. No, 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 mames. ¿Y sientes que con tu jefe hubo algo pendiente que resolver? ¿Algo que no se dijeron? Híjole, Sergio, mejorado. Pues es que, como me estás haciendo preguntas, ¿Quieres que te dé la respuesta de televisión o la respuesta a la mía personal? Estamos en YouTube, entonces eres libre de hacer lo que tú quieras. Yo tengo un concepto muy tonto, amigo. Yo soy muy tonto. Toda mi formación fue en escuelas de gobierno. Entonces yo me siento muy lejos de ser una persona con conocimiento y pensante, güey. Yo tengo el concepto, o yo no sé si la creencia o la esperanza, como quieras llamarlo, güey, soy muy pendejo, de que la gente no se va, güey. Entonces mi abuelo, el papá de mi mamá, mi hermano Rodolfo, mi papá, yo no sé por qué yo siento, güey, que siguen por aquí. ¿Qué? Entonces yo no los siento ni lejos, ni ajenos. Tampoco te voy a decir que los veo y que platico con ellos, güey, ¿por qué no? Pero yo no los extraño, güey. No me hacen falta, ¿sabes? Y yo lo que le digo a mi mamá, ah, porque me dice mi mamá, esa pregunta me la dice mi mamá, ¿tú por qué no lloras, güey? A tu hermano Rodolfo no le lloraste, a tu papá no le lloraste, a tu abuelo, güey, no le lloraste. Acaba de fallecer un hermano de mi mamá, un tío. Ese tío justo estuvo en Riatatán, güey, conmigo. Ok. Entonces había una muy buena relación con mi tío Carlos. Y le digo, ¿sabes, madre? Dice, en misa dicen, cuando uno llega al templo, que la promesa es que algún día nos han de juntar a los vivos y a los muertos. Esa es la promesa que todo el mundo estamos esperando. Y el día que yo me encuentre a mi papá y a mi abuelo y a mi hermano Rodolfo, yo no les voy a platicar que les estuve llorando toda la pinche vida. Yo le voy a decir a mi hermano Rodolfo, ¿qué pendejo eres, güey? Porque te perdiste de esto y así se empinaron a la América las chivas. Y esto pasó con los Seahawks, que mi hermano le iba a los halcones marinos. Y esto pasó con los Raiders, y pasó esto y esto, güey. Y le digo a mi mamá, ¿y sabes dónde me voy a cagar, Marielena? De verdad, cuando me digan, me lo perdí, siempre estuve ahí, güey. No, mames, güey, no, puta. O sea, yo creo que si estamos reunidos ahí en el reino de los cielos y a mí alguien de mi familia me dice eso, güey, yo me muero, güey. Yo siempre estuve ahí, güey. Que a ustedes, los vivos, pinches retrasados mentales, les da miedo y entonces no perciben, es otra cosa. Pero estamos aquí todos, güey. Ahorita diste referencia a que eres de escuela pública y te defines como pendejo. Ignorante, sí. Ignorante. Vaya, ¿crees que te hizo así la vida, la vida que viviste, tu infancia, te hizo duro más bien? ¿Más que pendejo o insensible, duro? No, 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 porque yo no me considero una persona dura, Sergio. ¿Sabes que a mí me gusta mucho vivir como tonto? Yo disfruto mucho vivir así, güey. Por ejemplo, yo soy de la idea, mucha gente ahorita está en la zozobra de la muerte, güey. Porque además lo hemos visto, han caído por todos lados, han caído. Al arranque de la pandemia siempre escuchábamos que era lejano y se murió el familiar de tal y el conocido de tal y cada vez ese círculo se fue cerrando, cerrando, cerrando hasta que empezó a ser en la familia. Los que se enfermaron de coronavirus y los que murieron de coronavirus en mi familia. Entonces yo le digo a mi esposa, a mi mamá, a mi familia, yo no vivo esperando a morirme, güey. Porque estaría muerto yo, ¿para qué chingados entonces? Más bien el rato que tengo, si tengo un mezcal, que un día te voy a invitar a un mezcal, Sergio. Vamos a ver que sí. Hay una leyenda muy bonita de cómo se creó el mezcal en la tierra y entonces fue una diosa que se llama Mayagüel, que es básicamente el maguey, y gracias a ella se produjo el mezcal. Entonces cuando a mí me dan un mezcal, Sergio, que yo no pago de mi bolsa, yo siempre levanto la copa y digo, gracias Dios a Mayagüel, porque yo no merezco este trago el día de hoy. Mañana quién sabe si esté, pero hoy, gracias. Y a ti, así está, te lo chiquiteas, güey. Pero a mí me gusta vivir así, no esperando o en esa zozobra de la muerte, güey. Porque yo sé perfectamente que me voy a morir. ¿Cuándo? No lo sé. Pero yo sé que algún día me he de morir, güey. Entonces, justamente disfrutar del momento, y si yo el día de mañana me carga el pito, le voy a decir a mi hermano Rodolfo, güey, no mames, estuve con Sergio Mejorado, en el Beer Hall, y fíjate que estuvo muy cagado este güey. Él sí es de Monterrey, y tú viviste allá, y la chica, y la chica. Pero a mí sí me gusta vivir así. Yo, por ejemplo, la crítica a Andrés Manuel, yo me mesuro mucho, güey, porque de tu señor presidente, yo no lo haría mejor que él, güey. Porque yo te lo juro, este, Sergio, así te lo jurititito, que si tuviéramos la varita de este mago... ¿Merlín? No, Potter, Harry Potter. Harry Potter, Harry Potter. Si desapareciéramos a Andrés Manuel, nada se soluciona, güey. No. El problema no es ese pendejo. Y lo malo es que no queremos entender que todos nosotros somos parte del problema, güey. Por muchas razones, y en muchas circunstancias. Entonces, el problema no es... Pero es mi concepción pendeja, Sergio. Ok. Entonces, no vayan a pensar allá, que yo le estoy echando porras a nadie. Simplemente yo digo, yo no lo haría mejor que ese señor. ¿Me puedes platicar cómo fue tu infancia? Hijo de su pinche madre, bien cabrón, porque mis dos hermanos mayores, y yo tenía cinco años, el otro tenía diez, y el más grande, doce. Entonces, yo siempre fui el ratoncito de laboratorio para este par, güey. Y sí, estos güeyes fueron... No malos, pero... Pues tenían unas fantasías muy... Muy, muy grandes, güey. Y como yo era el chiquito... So, pasca, güey. Entonces... ¿Qué te hacían? Fíjate, una ocasión, mi papá había puesto una escalera muy alta para cambiar un foco en el patio de atrás de la casa. Una escalera alta, güey. Porque además, amigo, en aquel entonces la escalera alta eran dos polines de madera con maderos atravesados. Una pinche escalera que una persona solo no lo podía cargar. Y este güey lo pone. Y ahí se quedó, güey. La escalera, por lo mismo que estaba muy pesada, ahí se quedó. Y entonces mis hermanos, güey, que te digo que si yo tenía cinco, ellos tenían diez, y si yo tenía diez, ellos tenían quince. ¿Sabes? Que se subían determinados peldaños de esa escalera y brincaban los tendederos de mi mamá. Y eso estaban haciendo ellos, güey. Se subían y brincaban los tendederos desde arriba. Y obviamente, pues, callas a un área verde, a un jardín. Y entonces ahí llega tu pendejo. ¿Me dejan jugar con ustedes? Y sabes que yo eso no lo voy a olvidar nunca, güey, que voltearon los dos a verse así. ¿Qué? Y entonces me dice uno, es que, ¿sabes, güey, que sí, bríncale, pero te vamos a ayudar? Y entonces un cabrón se fue de un lado, así orquestados como orcas, güey. Orcas dispuestos a la disección. Uno de un lado y el otro de otro y jalan el tendedero hacia abajo, güey. Ahora sí, pinche pendejo, bríncale, güey. Y entonces me subo, pues, chiquillo, güey, dos o tres peldaños y a la hora que brinco, fin, güey, sueltan el tendedero y me agarra de aquí. ¡Mierda, güey! ¡Qué cabrón! Entonces caí de puro pinche lomo al punto que se me salió todo el pinche aire, güey, que no pude ni llorar. Yo nomás la hacía. Y los otros dos putos estaban igual, pero se cagaban de la renta. Y así estuvimos, güey, los tres en el suelo, güey, dos fojetes riéndose y yo queriendo llorar, güey. Y así de esas te puedo contar, güey, mil, güey, pero mil, 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 mil. Y gracias a eso, Sergio, obviamente gracias a esas vivencias, te vas haciendo cabrón y te vas haciendo cabrón y vas buscando cuáles son tus puntos fuertes y cuáles son tus puntos flacos. Y entonces resulta que yo en la secundaria descubro que el humor, güey, haciendo humor yo empiezo a ganar cosas. Yo no, te digo, yo te puedo traer mis boletas de calificaciones y son de cinco y seis, güey, mis boletas. Pero en la secundaria, en la preparatoria, yo conseguía posiblemente un punto más en alguna materia contando algún chiste o arremedando, imitando algún profesor. Entonces, ahí en la secundaria yo me empiezo a dar cuenta que la comedia a mí me daba cosas, beneficios personales. Y la comedia es como un músculo. Tú lo empiezas a ejercitar, a ejercitar, y se empieza a poner grueso y lo empiezas a lograr y comienzas a perfeccionar el show. Y eme aquí. ¿Quiere decir que de cierta forma por protección te haces comediante o empiezas a contar chistes en la secundaria? Por obtener beneficios. Ok. Yo más bien creo que por pertenecer. Obtener beneficios. Así es. ¿Y qué beneficios? Aparte de las calificaciones. Por ejemplo, cuando en la prepa yo contaba chistes y haces desmadre y cotorreo, porque no necesariamente son chistes, ¿no? Sino la manera en la que cuentas una anécdota. Entonces, empezaban a acercar las niñas, güey, por darte un ejemplo. Y eso que los güeyes mamados o los que tenían el pito grande no lo lograban. ¿Tú no? ¿Ni mamado ni pito grande? No, yo soy pito flan como Adame. Ok. Pero todas las pinches morras están alrededor y quieren un poquito del caramelo que sale. Eso. ¿No? Entonces, te digo, güey, vas haciendo... Y lo malo es que, te digo, como es como un músculo, lo vas perfeccionando y perfeccionando porque además ya viene algo de familia. La familia y mi papá sí son muy serios, pero la familia y mi mamá son un carnaval, güey. De verdad que el destapar una cerveza en casa de mi mamá es fiesta, güey. Fiesta, pero además fiesta de la bonita, güey. De la que se hace el baile, bailan música tropical o bailan banda y la familia se reúne. Yo tengo muchos recuerdos de eso, güey, de un tío mío que yo quiero mucho. Mi hijo se llama por este tío, José. Él vende mariscos, güey, en un mercado. Y en una Semana Santa, pues mi tío hace su ronchita para vender en Semana Santa y resulta que se le quedan las almejas. Entonces, nos habla toda la familia, Sergio. Vénganse a casa de mi mamá, mi abuela. Mi abuela vive, tiene 95 años, mi abuela. Vénganse a casa de mi mamá porque les voy a hacer clamatos. Híjole, güey, no mames lo que este señor hizo, güey. Los clamatos más exquisitos que yo en mi vida nunca he probado. Jamás, güey. Exquisitos, deliciosos. Preparados con todo el cariño de la familia. Y luego, ahí en ese barrio, pasaban los que vendían merengues y entonces a jugarle los volados. Ese tío José, güey. Los volados de acharola de merengues, güey. ¿Con volados? 1500 pesos. Si yo pierdo, güey, tú te llevas 1500 pesos y te largas de aquí. Pero si yo gano, me da la acharola de merengues. Hubo ocasiones que le daban los 1500 y hubo ocasiones que se quedaron y decía el señor, pues no me regrese en la charola. O sea, quédese los merengues, pero regrese mi charola. Entonces yo tengo muy buenos recuerdos y la familia y mamá gozan de muy buen centro del humor. Esto fue infancia, toda adolescencia, ya secundaria, prepa, ¿cómo te va? Bien, muy bien, porque yo ya ahí ya entendía lo que era la comedia. Por mis hermanos, yo desde muy joven me puse a hacer mucho ejercicio, muy cabrón. Practiqué canotaje, mis papás en la Ciudad de México vivían muy cerca de Cuemanco. Entonces yo practiqué canotaje, artes marciales, ciclismo, desde muy chiquillo, güey. Entonces luego, luego le encontré el trompo porque ya teniendo, teniendo cuerpo, fuerza, pues es más fácil tumbar a un cabrón. Entonces la pasé yo en la prepa y en la carrera, güey, yo la pasé muy bien. Muy, muy bien. Fui muy feliz. Sales de la prepa y ya con la comedia tenías algún, una figura como comediante que admirar? Es que siempre, amigo. Yo creo que independientemente, o sea, ustedes porque no, no tienen ese concepto, güey, pero hace muchos años, Sergio, nosotros sí nos juntábamos en la noche a ver la tele. Hace muchos años la tele era de botones, tenías que levantarte y además si tú le cambiabas algún canal, tenías que una de dos o acomodabas el gancho o te tenías que subir a la azotea a acomodar la antena porque no había buena recepción. O sea, a veces ustedes, como si fuera Milenen, yo soy 73, me tocó la tele blanco y negro. A ver, mire, entiéndeme una cosa, cuando yo le estaba viendo la panocha a las niñas de kinder, tú ibas naciendo, güey. O sea, yo sí soy más grande que tú, pues. ¿Por dos años? Güey, dos años. O sea, tú a los tres años ya veías panochas de mujeres. Yo nací viendo la panocha de mamá, güey. Ok. Incluso yo nací con la lengua de fuera. No es cierto. Por eso la barba, entonces. Es exacto. Pero bueno, este, hace mucho tiempo en la tele, güey, tenías que pararte para cambiarle y consumíamos la tele en familia. Amigo, hace muchos años, Tintán, güey, Cantinflas. Yo siempre he sido de la idea y siempre me han, me han, este, criticado mucho, pero para mí Tintán fue mucho más que Cantinflas. Pero. De acuerdísimo contigo. Este, hay personas que no tienen el mismo, la misma opinión, ¿no? Y lo respeto. Irrespetable. Pero ellos disfrutaban mucho las películas, pero de ahí, amigo Capulina y de ahí el loco Valdés y de ahí, este, los tres que eran Héctor Lechuga, el loco. En Sala de Locos. Güey, no mames, maravillosos. Los polivoces. Los polivoces, güey. Entonces nosotros sí de niños consumíamos mucha comedia, güey, mucha comedia. Pero así de estos que me mencionas que era así tu favorito, quitado a Tintán porque Tintán era más actor cómico. No era como comediante, ¿no? Quiero entenderlo. O como. que Dios te perdone. De entrada, ¿no? No, este señor sí tenía unas capacidades muy cabronas. Yo no sé si él daba espectáculo. Ok. La verdad es que yo no sé si Tintán diera espectáculo. Es que hay una película donde está con Marcelo donde va el papá a verlo que el papá estaba no quiero verlo, va y se empieza a rir el papá. ¿Te acuerdas de esa película de Tintán? Sí, claro. ¿Cómo se llama? El papá que fue a ver a su hijo el comediante. No, no me acuerdo, güey. No me acuerdo el nombre de la película. Pero lo que voy es que si dan a entender que Tintán daba espectáculo en el centro nocturno, cosa que Cantinflas lo hacía en Carpas, me quiero pensar. Eugenio Derbez no lo hace, güey. Eugenio Derbez, si entiendan, todos los que nos están viendo, ¿qué cámara estoy? Aquí, es la única. Milenial, ¿qué cámara estoy? Acá, ok. Entiendan que yo fui educado en la escuela de gobierno. Todas las opiniones que yo externe son pura pendejada. Pero yo considero, güey, que Eugenio Derbez como José José fueron grandes intérpretes. De José José que toda la gente dice, güey, es que la letra, pues es que eso fue del señor Pérez Botija. Y obviamente José José tenía unas capacidades vocales bestiales, güey. Cabronas, cabronas. Bueno, Eugenio Derbez en su momento tenía un equipo de creatividad, güey, de 15 personas. Hasta Paquito Maya hubiera sido buen comediante, güey. Con 15 detrás. O sea, porque Paquito no es buen comediante. No, 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 no. Yo me refiero a que le falta un poquito de staff, de gente. Exactamente. Pero el chavo le echa ganas, ¿eh? Yo siento muy prendido. No es cierto, amigo. Sí, entiendo la parte como, por eso dice actor cómico, o sea, Derbez es actor cómico porque le escriben sus cosas. Pero Derbez no hace espectáculo, nunca en la vida, jamás. A él le da miedo enfrentarse al público. No según había hecho un monólogo en Broadway. Eso nos dijo, güey. Es como si yo te dijera que al dueño del unicornio un día le dije que se fuera a la verga a su oficina. O sea, eso es un mito. Sí lo hiciste, cabrón. Ese sí lo hiciste. Sí lo hice. Sí, yo estaba ahí. No, mamá. Pues es que me estaba impresionando, güey. Es que un día platicando con Edson, a mí hay dos anécdotas que son mis favoritas. La del señor Leal, le mandamos un saludo. Claro. Gente Unicorn Azul que yo le agradezco porque fue el que nos dio la oportunidad de ser comediantes y la de Finito López. Esa está genial. No sé si la platicaste. ¿No las puedes platicar? Claro. La de Leal. Pero platícalas tú y yo estaba bien tomado ese día, güey. No, tú no tomas. No. Resulta, ahí te va mi versión. Resulta ser que tú estás platicando un chiste en esa época. Déjame te platico el antes, me lleva Oscar Burgos al unicornio. Sí. Entonces yo no conocía el unicornio, me lleva Oscar Burgos y una vez que llegamos al unicornio me dice, ay, Edson, por cierto, al dueño de este lugar no le gustan, hay dos palabras, dos malas palabras, palabras altisonantes que a este señor no le gustan y ya ves que tú eres de hocico muy suelto. Entonces, la verga y chinga tu madre, no las digas, por favor. Ok. Sí. Entonces, el caballero está en su show y hay un, no me acuerdo qué chiste era, total el chiste acababa con verga, ¿no? Total, acaba el show del caballero y le, oye Edson, te mandan a hablar de la oficina del señor Leal. Total, el señor Leal, un caballero también, lo que pasa es, ¿cómo está? Oye Edson, muy bien tu show, está muy padre, nada más, un favor aquí, en mi lugar y como te estoy pagando, aquí no digas la palabra. Vienen familias y vienen matrimonios donde viene la esposa y a mí me da pena con las señoras esas dos palabras. Entonces, por favor, te pido que para mañana que da show no digas la palabra verga, di pichihuela o di no sé qué madres. Te voy a decir qué palabra me dijo el señor Leal, di porque me la dijo, él me dijo qué quería que yo dijera, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo. Al siguiente día, ahora sí, pues te cala tú porque tú estuviste en el escenario. Pues, porque además el escenario de ahí del unicornio mide 34 centímetros por 12.7 centímetros, es muy chiquito, o sea, yo mido unos 60 y no quepo ahí. Este, el qué me dijo el señor Leal que dijera, la qué. Entonces, resulta que cuando estoy en mi espectáculo, el señor Leal se me presenta enfrente del escenario a ocho pasos de donde yo estoy trabajando con los brazos cruzados, así viéndome directo. Y este, y entonces yo estaba haciendo el espectáculo, todos los cabrones, todos, Burgo, Rufo, todos estaban ahí atrás, todos, ahí estabas tú también. Y entonces, pues, llegó un momento del chiste. Y entonces, digo, no, oye, agarra el compadre y le dice al otro compadre, oiga, señor Leal, ¿cómo le llama a usted a la verga? Puta, este señor peló los ojos enormes. ¿Cómo me dijo que le dijera a la verga? ¿Cómo me dijo usted que le dijera a la verga, señor Leal? Árgale a la verga a su oficina, que usted déjeme el show en mi pedo y usted tiene que ver los números, que sean negros todos. Órale a chingar a su madre y le digo. Y es fecha que no va al unicornio el señor de Tsunts Muñiga. Y este, el señor Leal se dio la media vuelta y se fue a su oficina y entonces, cuando acabó el espectáculo, otra vez me mandó a hablar. Esa vez, güey, Oscar Burgos se estaba sacado de... Dijo, güey, me vale madre tú que me van a correr a mí porque yo te traje a ti. Ahora, una cosa es que digas, chinga tu madre, pero al señor Leal le dijiste, sáquese a chingar a su madre a la oficina. Pues es que así va, cabrón. Y yo creo que tú eres de los... Ahorita me gustaría hablar de Reatetán un poco, que fue un concepto bien importante de Fernanda Arau, creo que estoy bien, pero sí me parece que el personaje te da para ser irreverente cuando en su momento la comedia de los noventas lo que menos tenía era ser irreverente. Pero es que además todos guardaban... No sé por qué, güey, porque otra cosa, Sergio, en mi casa, en mi mamá toda la vida nos habló el cariño a malas palabras, ¿eh? ¿Cómo te quiero, hijo de la chingada, nos decía mi mamá? Por ejemplo, muy de la familia y mamá, ¿sabes que si tú los acaricias? No soy tu perro, cabrón, a mí no me acaricias. ¿Me quieres hacer algo? Tráeme una pinche caguama fría, cabrón, que esté así, que le escurra el puto hielo, pero a mí no me acaricias que no soy tu perro. Eso es muy de la familia y mamá, hoy a la fecha, ¿eh? ¿Y a qué crees que se lleva ese tipo de educación? Es que mi mamá, güey, es de Aguascalientes, es de Rancho, es muy distinta la vida de Rancho a la vida de Ciudad. Se hablan muy distinto, güey, se chiflan, la vida es muy diferente, güey, o sea, vives del campo. O sea, persona recia. No compras en tiendas, güey, o sea, tú tragas de la tierra. O sea, ¿tú crees que a lo mejor, por lo que hemos platicado un poquito fue al aire, eres rudo, tosco? Ahí te va. Nada tiene que ver con lo que estamos hablando, Sergio. Resulta que mi mamá hace poquito se desmayó en la calle y entonces una vez que revisaron a mi mamá y que vieron que era la cuestión de la dieta y todo, dice el médico, vamos a mandarle a hacer una serie de estudios a tu mamá nada más para descartar y obviamente si algo brinca en un estudio pues nos focalizamos y atendemos a tu mamá de una manera más objetiva. A mí se me hizo inteligente y le dice el doctor a mi mamá, señora, usted en su vida ha tenido golpes fuertes en la cabeza que se haya caído, que usted recuerde y dice mi mamá, bueno, cuando yo tenía cinco años íbamos en la calle mi hermano mayor y yo, Carlos, el que falleció y entonces a distancia vemos una moneda de cinco pesos. Parece entonces, amigos, cinco pesos ahorita son ser familiar del Chapo Guzmán o algo así, güey. Entonces dice mi mamá que los dos corrieron y se avientan y mi mamá alcanza a agarrar la moneda de a cinco pesos y entonces mi tío agarra una piedra y moco, güey, la pura cabeza le zorraja un pedradón para que mi mamá soltara la moneda. Dice mi mamá que ella no vio la acción, güey, que ella solamente de repente escuchó así y haz de cuenta dice mi mamá que se le empezó a hacer borroso, 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 borroso y ya. Y cuando mi mamá regresó que mi tío Carlos estaba llorando y le decía manita, manita, discúlpame, te regalo la moneda pero no sé qué y que mi tío Carlos la incorpora y que se regresan a la casa pero dice mi mamá yo no podía dar un paso adelante del otro y fue como borracha, güey. Madre. Entonces, güey, la vida era era muy cabrona, güey, hace mucho tiempo. Y tú sientes que eres medio reflejo de eso, de ser rudo, frío, este, vaya, cómo decirte, sí, poco demostración de cariño. Y lo que pasa es que nosotros el cariño lo demostramos de otras maneras, güey, no como la gente que nació en un lecho de rosas como Aimee López que a ella sí le gusta que le regalen rosas y tener novios artistas y la chingada. No, no te creas, compañero, no te creas. No, güey, acá la familia tanto de mi mamá como de mi papá sí se la vivieron bien, bien ruda, güey. Y nunca te has cuestionado como decir, a ver, yo sé que vengo de familia fría, dura, ruda, como cambiar, romper paradigmas. No puedo, güey. Por ejemplo, Sergio, a mí no se me da el celo celar a mi pareja. No puedo, güey, no me sale. Una ocasión estando en la preparatoria lo quise actuar, me ganó la risa, güey. Ya. Yo quise porque mis parejas tienen el concepto de que si no celas, no quieres. Ajá. Pero a mí no me sale el celo, güey, no me nace el andar viendo si tiene o no tiene, si coge o no coge, ese no es mi pedo, güey, eso es vida de mi pareja. Y no es mi vida, güey, o sea, se dice, mi pareja, pero no es mi propiedad, güey, o sea, es una vida individual y es una vida que que tiene que vivir como ella lo decida, no como yo se lo dicte ni se lo imponga ni se lo exija, güey, no, no. Si un asunto de cuernos a ti no te deprimiría. Siempre y cuando no me entere. Y otra cosa, si yo me entero, güey, yo de pendejo me encabrono. Dice el costeño, ahora que mi vieja se fue con el otro cabrón, yo le eché la bendición cuando se divorció Javier. Sí. Y le digo, ¿de verdad? Sí, cabrón, porque si les va mal se va a regresar esta pendeja, güey. Entonces, yo por eso le he hecho la bendición. ok. Claro. O sea, vaya, mi pregunta es, nunca, nunca te has deprimido por una pareja que se hayan dejado. No conozco la depresión, Sergio. Eduardo Tepichín, el escritor del compayito, además escucha este dato, güey, o sea, yo creo que ya no nos está viendo nadie, güey, ya ni tu mamá, ni nadie, pinche plática pendeja, pero el escritor del compayito, güey, Eduardo Tepichín, no, pero la gente ve a dos comediantes y quiere que echemos desmadre y que hablemos de coca y de nalgas y todo. El programa está diseñado para saber de la vida del artista, más de que si vas a platicar un chiste o no. A mí me interesa mucho saber la vida de Tsun Zúñiga. Eduardo Tepichín, el escritor del compayito, que durante 18 años fue el escritor, este güey es maníaco depresivo, güey. Cuando yo empecé a trabajar con Lalo, él, en los que nos mandaban al extranjero, tuvo dos episodios de intento de suicidio, güey. ¿Estando trabajando contigo? Sí, güey, sí, y además compartíamos habitación. ¿Cómo estuvo ese pedo? Pues no sé, güey, pero este güey, porque además como Eduardo Ronca, pues yo usaba tapones de natación, güey, para no escucharlo. O sea, ¿qué Televisa no tiene recursos para decir Edson va acá y el compadito de Pichín va acá? Obvio no, Millennial. O sea, tú piensas que Televisa es dueña del mundo, no, güey. Es lo que nos han hecho creer, güey. No, güey, por eso te digo que tú eres muy chavo, güey. No, güey, no va a ver. O muy pendejo que me quedó todo, puede ser. Televisa ya, Emilio no es el dueño, él es un socio minoritario. Sí, güey. Nada más que tú ves La Rosa de Guadalupe y todavía esperas que el viento sople, güey, o sea. Me llamó la atención que hace poco, hace un par de días acabo de ver a Emilio de actor, güey, saliendo con el burro Van Ranking esa de 40-20, me sorprendió muchísimo ese rollo. Y el burro estaba llorando porque la América había pedido el Cruz Azul, yo también lo vi, amigo. Es que yo sí consumo tele. Ya. Y todavía me tengo que parar a cambiarle. Pero entonces Lalo es maníaco depresivo o era maníaco depresivo y resulta que pues ya en la convivencia de día a día con Lalo, él me dice que toda su vida, güey, fue depresivo o se deprimía. Y que él siendo niño, güey, que los domingos que él sentía, pues no sé, güey, tristeza o... Y entonces él se ponía a llorar porque en unas horas iba a ser lunes. Y eso a él lo deprimía mucho porque era arrancar como toda la vida de cero. Ay, cabrón. Ahora, este, Sergio, yo te digo esto en el sentido de que yo conviví 18 años con Lalo. En mi casa, mi papá siendo militar, güey, nos prohibió llorar a nosotros. Prohibido, güey. Entonces decía, güey, llorando no ganas nada. Ponte así, te sientes triste, ponte a hacer algo productivo, ayúdale a tu mamá a lavar un baño, güey. La tristeza se te va a olvidar y el baño va a quedar con madre, cabrón. Y eso hacíamos, güey. Entonces, en mi casa, por lo pronto yo, porque yo no puedo hablar por ninguno de mis hermanos, pero yo, güey, ahorita te voy a platicar por qué lloré, güey. Estuvo muy cagado. Ahora que falleció el señor Ricardo González, yo de niño era muy seguidor de Cepillín, enfermo, güey, enfermo. Y entonces cuando sucede la muerte de Ricardo, que estaba la esposa en imagen, y entonces mi marido acaba de fallecer y dice la señora, estas palabras yo las voy a olvidar nunca, güey, porque yo soy fan de Cepillín. Él me dijo que cuando él cumpliera 75 años de edad, 50 años de trayectoria, se iba a retirar y dice la señora. Y se retiró. Cuando la señora hizo ese gesto, y que le cambió, dije, no, mames, no le lloré a mi papá, no le lloré a mi hermano, y le voy a llorar a Cepillín, no seas cabrón. Y entonces ya me puse a ver el Jade Cook. Muy buen sartén, ¿eh? ¿Qué? No, güey, pero sí le cambié. O sea, te reprimes muchas cosas para como... Ay, no, yo sí sentí mucho pesar el sentir, se me hizo un nudo en la garganta por ver a la señora, la esposa de Ricardo, pero eso que te digo, güey, o sea, cuando falleció mi hermano, yo no necesité o no lloré. Cuando murió mi papá tampoco, y estar viendo la muerte de Cepillín, sí me... Ay, güey, sentí bien horrible. Pero es que se muere un ídolo, ¿no? Sí, claro, además es un ídolo de toda mi vida, güey. Puede ser que a lo mejor papá, hermano, ahí estaba, no eran mis ídolos, puede ser, pero acá sí. Ahora, cuando con él de Cepillín le dijiste soy tu fan, cabrón. Deja eso, amigo. Yo como soy de escuela de gobierno lo gritaba bien cabrón que el señor se espantó, güey. Tú todavía no nacías, pero hace muchos años se inauguró una... Son dos años menor que tú. Pero todavía no nacías, güey, yo ya caminaba, güey. O sea, yo ya comía tacos, güey, tú todavía estabas mamando, chiche. Y entonces resulta que una televisora que se inauguró hace unos años quedaba Estrella TV, yo estaba en un programa que se llama Que No Puedes y entonces el invitado era Ricardo González. Y yo pegaba en la mesa pero así, cabrón. A ver, hijos, es su pinche madre. Respeto para el señor Ricardo aquí presente, señor, mi admiración para usted. Así lo hice, amigo, once veces. Once veces hasta que llega el productor y me dice, Ricardo ya se espantó, güey. Ah, pero a mí que me bajo, le voy a ir, Ricardo. Discúlpame, yo no puedo contener mi emoción, pero yo te admiro, güey. Así, yo me pintaba con grasa de zapatos la cara de cepillín todo negro y la nariz era el bilet de mi mamá. Yo te admiro de toda la vida y discúlpame que no me sepa expresar, güey. Pues gritando, güey. Yo quiero gritar que estos hijos de puta te respeten. Y ella me dijo, ay, me espantaste porque luego hay unos fans bien loquitos, güey. Pero muchas gracias, Edson, qué buena onda que... Yo creo que él tenía un lugar que desafortunadamente fue perdiendo. Tenía. O sea, ahí te va. Lo debe tener. O sea, lo tenía en nuestra generación. Sí. Desafortunadamente por la tele en este tiempo perdió ese lugar ante los jóvenes y por eso no había un respeto. Muchos morrillos lloraron, güey, ahora con la muerte de Ricardo. Muchos niños chiquitos. Yo te doy la fortuna con los papás. Transmitimos esa admiración por este señor. Y tengo una buena amistad con Lázaro Salazar que fue su primo representante escrito de la Feria de Cepillin que todavía gana regalías y Lázaro me decía historias bien cabronas que ahí fue donde yo empecé a mirar más a Cepillin. Dijo, ¿sabes qué, Ricardo? Fue un día a Puerto Rico al... Creo que es el Estadio Clemente, no sé qué madres. Clemente Yaxa. Ajá. No. Ah, no, yo pensé que era muy chile. Pero, Ricardo llenó el estadio y le abrió menudo cabrón. No, güey, O sea, era, tenía horario a las dos de la tarde en Canal 2. Yo fui mucho más Cepillin que Chavo del Ocho. Yo consumí más Cepillin que el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho lo veías porque era un horario, incluso yo recuerdo que veías el Chavo del Ocho y te mandaban a la cama a dormir para el día siguiente a la escuela, pero yo cepillin, güey, toda la vida, todos los discos, todas las canciones, güey. Un día que tengas tiempo, güey, y no tengas prisa, te platico la historia de mi cepillin de infancia, güey, pero un día que... Estaría chingón, historia chingón. Riatatán. Primero, hay una parte que yo vi que eras carnicero y que ahí empezas a soltar la mente para el burro, que es otra genialidad que hemos platicado que el stand-up no tiene, güey. O la gente de hoy no entiende el burro. Pues es que es puro junior, güey, o sea, puro O'Farrill y Chumel y la niña esta, ¿cómo se llama? Niña de Rivera, niño de Rivera. Ajá, y puro junior como Macario Brujo, entonces... Sobre todo Macario, que es un junior. Pues esa gente no sabe, güey, el arte del del pico revoloteo y ataco y te saco a pasear como perro flaco, o sea... Hay una que me encantó, güey, pero del chucho rizo, del chucho rizo. Hay una frase que dices que vamos a quemar que, güey, estaba chingón. ¿Cuál es esa? Vamos a quemar vamos a quemar a nos regaño, vamos a... Y muchas veces la raza no la entendía, pero yo veía que Toño de Valdés que el muñequito de qué? El muñeco diabólico, sí, claro. Este, Javier Alarcón se reían de madre con eso. ¿Te acuerdas, amigo, que hace algunos... Es que no sé si te acuerdas porque tú eres muy joven, pero hace algunos años... Es que hace algunos años, güey, salió esto de las tribus urbanas y entonces salieron los famosos emos. Sí. Este... Que las otras tribus urbanas, los ponquetos, los darquetos y los roquetos de los que puteaban a los emos, güey. Y entonces nosotros justo estábamos saliendo hacia un evento internacional e hicimos un emo, un compañito emo, así con su flequito y todo deprimido porque además, güey, no paraba nada más en hacer comedia, Sergio, sino Eduardo Tepichín, que es un genio, que es que Eduardo Tepichín, los 18 años del personaje Eduardo fue el cerebro del compañito. Entonces, Eduardo realmente investigaba sobre la tribu emo, tribu urbana. Y entonces lo bautizamos como Roy y entonces ya buenas noches, compañero, estoy bien triste, estoy súper triste. A veces me tengo que lacerar mi piel para sentirme vivo. Y le ponen un reglazo al compañito con la Gertrudis. Muchas gracias, Toño, porque me siento vivo. Mi nombre es Roy y soy de la tribu emo. Y bueno, yo estoy aquí, no sé qué, y empiezo a hablar, y dice Toño, ya entendí, pero después de tres minutos, es que se leó emo Roy. Y dice Javier Alarcón, ya, güey, ahí muere, ahí muere, está bien, güey, déjalo en emo, déjalo, déjalo en compañito. No lo combines. Esto es que eso, eso yo lo disfrutaba mucho, güey. Ok. Que le dabas a esta gente desmenuzado el platillo, y al paso del tiempo, güey, te armaban un plato, eso era maravilloso. ¿Cuál era la frase de entrada del Chucho Rizo? ¿Te acuerdas? Que era, que era Ñero, ¿no? Sí, sí, claro. Un personaje, es que siempre decía su nombre, yo soy el, yo soy Jesús Rizo, y en la banda me llaman Chucho Rizo, y siempre decíamos algún eslogan ahí, para que no se clave. La calla, 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 el rataflán, güey, el rataflán era un amigo del Chucho Rizo, y entonces alguna ocasión que se fueron a Alemania, creo que andábamos en el Mundial de Alemania, entonces se hace un enlace simulado del rataflán, que era una rata, que este güey robaba autopartes, y se las estaba enviando al Chucho Rizo Alemania, chingón, y entonces en ese enlace, al rataflán le cae la policía, que era, era la lote pichín, ok, y entonces decía el Chucho Rizo, ir a Javier, la neta corta, el finche enlace, güey, yo este güey no lo conozco, y ahí, dice Javier, a ver qué es esto, y saca la cartera de Toño de Valdés, que el Chucho Rizo ya le había dado un de bastos, ¿no? Ok, 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 qué chingón, entonces a ver güey, cómo, cómo traes tú la cartera, ese no carnal, la neta se le cayó, güey, si yo se la ven a entregar, le estaba cuidando sus viáticos a este güey, oye, y hay una, hay un vídeo, porque además sabes que estuvo lo curioso que era, realmente era la cartera de Toño, y entonces Toño había dejado el saco colgado afuera, y ahí había dejado la cartera, güey, de ahí salió, se le fue el pedo, de ahí salió, este güey, donde deja la cartera, con infinidad, allá, no me acuerdo qué moneda era, pero euros, güey, infinidad de euros adentro de la cartera, colgado afuera, güey, es que no manches, uy, se Toño, mi cartera, es que si es mi cartera, güey, donde la dejé. Hay uno que a mí me, me veo muy seguido de ese video, cuando está el compañito, pedo, porque había perdido México, pues cada mundial, sí, pero hay en especial este, porque, te está reañando Javier, y sabes que ya te vamos a devolver, y empieza el compañito a llorar, pero te quedas, y ese, ese, ese llanto, provoca un chingo de risa, y vemos que todos, todos están riéndose bien, cabrón, estaba que ver a su booster, y, ¿sabes Sergio, si tú ahorita, a ver este, cámara, por favor, si me haces un close up, sabes que yo siempre, y acabo de hacer hace, hace unas horas, Toño de Valdés, está arrancando esto, de las redes sociales, que me dicen que se llama Silver Surfer, y entonces ahora los rucos, están entendiendo las redes sociales, y los rucos se están metiendo, y me dice que es Silver, por el cabello canoso, como plateado, y surfer, porque te metes a la, a la red, a navegar, o si, a surfear la red, entonces, Toño de Valdés, tiene su programa, y, y, y le estaba diciendo, que yo, hoy día, que consumo, las participaciones del compayito, me sudan las manos, y ahorita, nada más de estar hablando eso, güey, de verdad, esa emoción, no güey, no, 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 Sergio, ¿por qué te da ansiedad, hablar del compayito? Porque, ustedes vieron ya, un producto terminado, yo era joven, entonces, no lo, muy, 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 muy joven, y, y detrás de ese producto, güey, puta, había toda la historia, amigo, o sea, cuando el compayito, sale a los estadios, a cubrir, los, el clásico, regiomontano, el clásico, tapatío, el clásico, grande, güey, grabábamos, ¿qué Sergio? O sea, si el partido en la Ciudad de México, empezaba a las 7 de la noche, a nosotros no estaban a las 12 del día, güey, por cuestiones de las acreditaciones, cuáles van a ser tus posiciones, si vas a cubrir la llegada del equipo, si vas a estar en el vestidor, si vas a estar en la cancha, muchas, muchas cosas, güey, ¿dónde va a estar tu editor? ¿a qué hora tienes que entregar material? ¿a qué hora hay que estar entregando ya, ya terminado? O sea, muchas cosas, y luego, si el partido se acababa a las 9, que era de 7 a 9, güey, nos daban las 11 y media, y ahí seguíamos, entonces, eran muchas cosas que se tenían que solventar, para que ustedes tuvieran un producto terminado, y otra cosa, este, checo, nosotros, mi equipo de trabajo, Fernanda Fuentes, mi productora, que fue la última productora, que con nosotros tuvo años, Lalo Tepichín, el camarógrafo, el camarógrafo, Oscar Hernández, el editor, Chucho, este, el caracterizador, Juan Manuel Méndez, nunca trabajamos para darle gusto a Televisa, ¿sabes? Nunca, güey, nosotros siempre, nuestra, nuestra misión, era sorprender al televidente, no creo que lo hayamos logrado siempre, sin embargo, siempre lo intentamos, siempre, güey, siempre al televidente, hubo muchas cosas, muchas ocasiones, yo por eso me pongo muy nervioso, güey, porque, teníamos que sortear, grandes conflictos, para hacer lo que nosotros queríamos, no lo que ellos, ¿me puedes hacer un ejemplo? ¿Qué hiciste tú? Ah, uno, uno, ya ven por qué me embriago, salud, 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 porque eso está bien, cabrón, porque, insisto, tenemos una idea, de que Televisa el mandón, y que alguien sea rebelde y reverente es admirarse, es que Televisa, y no, no Televisa, güey, porque tampoco se trata de eso, güey, yo no vengo aquí a hablar mal de una empresa, que me ha dado de tragar, pero soy un pinche marrano, güey, pero no hablamos mal, sino simplemente decir, ellos querían esto, y yo hice esto. Esto es así, y esto es normal, güey, o sea, yo creo que toda la gente, los tres o cuatro que nos están viendo, que tienen familia, o que trabajan en una empresa, esto es normal, y los empresarios tienen que cuidar su inversión, güey, ¿no? No puede ser que de mi familia, de hace tres o cuatro generaciones, hicieron determinado riqueza, por llamarlo, y yo lo venga a distribuir en los pobres, güey, eso no existe, ni va a existir nunca. Entonces aquí en Televisa, güey, había de las cosas malas, güey, de donde yo trabajé, que fue Televisa Deportes, todos eran jefes, güey, todos eran jefes, y entonces, si uno te daba una dirección, y la cumplías, los otros cuatro se encabronaban, güey, era una bronca, nunca nadie estaba contento, jamás, jamás, y entonces tenías que sortear muchas broncas, y muchos pleitos, y muchos intereses, para acabar haciendo lo que se me echaran los huevos. Ahorita que me dices que te diga una, y que yo te digo una, hubo una ocasión que Javier Alarcón, de Devil Doll, me exige que el compayito nunca jamás diga un doble sentido o un albur. Entonces le dije, pues es que es la médula, güey, del personaje, o sea, es la base del personaje. No, güey, ya no, cabrón. Entonces le dije, pues yo no, güey, porque es como si tú le exigieras a Chabelo que dijera groserías, güey. Claro. Entonces, y se lo dije, amigo, tú no eres ninguna autoridad, güey, como comediante, como comentarista, te tengo tu lugar bastante rescoldadito allá por allá, güey, porque de comentarista, yo no critico tu chamba porque no lo soy, pero como comediante me pelas la verga. Así, tranquilo. Entonces, no me puedes a mí, porque otra cosa, güey, este mono no es mío, pero tampoco tuyo, y yo tengo que entregar resultados, no a ti, güey. Entonces, si yo llevo a cabo esta dirección que tú estás dando, una dirección fuera de lugar, pues yo me voy a meter en problemas con la persona a quien yo le tengo que entregar resultados, y eso no va a suceder, güey. Y eso, de eso, Sergio, de eso, puta, güey, o sea, hubo mil, güey, mil, yo para entenderlo. Por eso es que cuando el compañito acabó, güey, yo no me agüité, güey, al contrario, güey. O sea, Javier era o no tu jefe. Sí, claro, pero es que Javier era el jefe tuyo, güey, no más que tú no lo sabías, pero Javier, en su momento era el director de contenido editorial, Javier era el jefe de absolutamente todo el mundo, entonces si un camarógrafo, si un chico de audio, si uno de iluminación cometía un error, el primero que cagaban era Javier, por eso Javier tenía mucha presión, Javier no es mala persona, güey, es muy buena persona, con muy buena copa, yo las ocasiones que nos sentamos a echar alcohol, yo lo disfruté mucho porque es de muy buena plática, güey, es muy buena persona, pero como jefe estaba sometido a muchas presiones. Igual que tú, igual que cualquiera, los 18 años, igual que cualquiera, porque a lo mejor uno puede pensar, el señor es muy creativo, son 5 minutos de sketches, entonces no hay tanto trabajo, pero hoy que lo está diciendo, y lo entendemos, hay un trabajo previo de muchas horas, de mucho entrenamiento, y que no es nada más la escritura, es la producción que hay detrás, la cámara, de esta forma, si no te salgas, tú no practicabas, un día normal del compañito, como era, es decir, entras al aire en 3, 2, 1, era el brazo, era, tu chicharo, platicanos por favor. Dos chicharos, amigo, yo tenía dos audífonos, en uno, el izquierdo, porque eso tenías que ser así, yo ahí sí, no entiendo, bueno, pero durante 18 años, yo del lado izquierdo, escuchaba a la cabina, la cabina de control, y a todos los comentaristas, si eran 11, a 11 güeyes, escuchaba yo aquí, y en el otro, en el lado derecho, yo escuchaba a Eduardo Tepichín, alguna ocasión, güey, muy chistoso, que el señor de audio, se equivoca, y me cambia los chicharos, no entendía nada, güey, de verdad, das de cuenta, como si me hubieran estado hablando en japonés, no le entendía nada a nadie, porque yo aquí tenía a Lalo, y acá a comentaristas, y a cabina, entonces tenía que ser así, güey, así se educó mi oído, mi cerebro, entonces yo estaba recargado, sobre la mano izquierda, en el codo, porque yo tenía, en el codo yo tenía la posibilidad, de modificar la altura, un par de centímetros, en el codo, o al hombro totalmente, o si no, totalmente extendido el brazo, o incluso toda la mano, güey, para más alto, el sillón o donde estuviera, luego la mano derecha, era el compayito, y tenía dos chícharos, y el guión, que yo lo tenía en esta mano, güey, el que me daba Lalo Tepichín, que eran temas a abordar, o temas a desarrollar, entonces yo tenía mi guión, la mano acá arriba, y había un momento, que a mí me decían de cabina, este, eh, ay, qué palabra era, eh, pues tenía que voltear a la cámara, este, me daban una instrucción, voltea compayito, que no sé qué, para la cámara 3, entonces yo tenía que ver el monitor, cuál era la cámara que me estaba tomando, para entonces alinear los ojos del compayito, y cuando yo regresaba al guión, güey, ya me había perdido, güey, de dónde iba, y ahí nace el, no, entonces cuando toda la gente pensaba, este güey la está pasando de poca madre, no güey, o sea, eran segundos de angustia, de dónde chingado estoy, y esa risa, realmente era una muletilla de tiempo, para yo tratar de buscar en dónde me había quedado, qué cabrón, entonces güey, cuando todo el mundo pensaba, que yo la estaba pasando bomba, lejos estaba, y luego agárrate que el lunes, te decían, oye, el pinche sketch, no marcó rating, o sea, todo el esfuerzo, para que le dijeran, hoy no estuviste bien, y sí, claro, pasó amigo, incluso sabes que, yo creo que nosotros como comediantes, güey, tenemos la capacidad de, a la hora de, de desarrollar un, un chiste o un tema, haces la voz de la señora, haces la voz del niño, haces la voz del viejito, hay compañeros, yo siempre he tenido el concepto de que Omar Chaparro, él tiene capacidad de hacer muchas voces, güey, yo te decía de Lalo España, sí, este, pero si hay una que a mí no me sale, Sergio, de verdad, es la de un argentino, o sea, me queda claro el tonito que ellos tienen, pero de eso, a sostenerte esto que yo acabo de hacer durante un tiempo, no puedo, y entonces yo no sé por qué, como Dios me odia, sabes que yo te puedo empezar así el chiste, y te lo acabo diciendo como maya, ¿por qué? Sepa la madre, vato, que risa, entonces resulta que alguna ocasión que hacemos un personaje argentino, acabó, fue como yucateco, y estos güeyes estaban se morían de la risa a todos los comentaristas, y me dice Toño Valdez, oye, compaña, pero si empezaste siendo Maradona, ¿por qué hablas ahorita como maya? es que tengo años viviendo acá en Mérida, niño, no, 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 que horrible. ¿Y quién era tu mejor patiño, Javier o Toño? No, los dos, porque además te digo una cosa, yo nunca, nunca en la vida, yo me he sentido el compayito, yo no soy el compayito, yo no lo soy, yo siempre me consideré integrante de un buen equipo de trabajo, hasta ahí nada más, entonces Toño, un encanto de persona, Enrique Bura, con su humor muy ácido, en su momento, Miguel Wurwitz, Ricardo Peláez, Marisol, Javier Alarcón, pues era la balanza. El mismo Sague, ¿no? En un momento dado. Qué bueno que yo no sabía que era impresionante, güey, si no, que te molestara abajo. lo hubieras hecho. Me pica un ojo, güey, me manches, güey. O ya sacaste tres chistes en dos segundos. Y me gustaría como el, el Edo, ¿no? No, Pepe, ¿no? No, Pepe. El compayito tuerto. Imagínate, güey. Así dos cosas rápidas para irnos. Riatatán, ¿qué recuerdos te deja? Y nada más, ¿cómo nace el compayito? Primero, Riatatán, que es el que te da el norteño. Pues, Riatatán viene a ser el arranque de, de la vida de comedia en, en mi vida particular. Donde yo no creí, yo, yo, yo creo que hoy día, Sergio, yo no me considero comediante. Hubo muchos compañeros, yo, yo estudié la secundaria con Adrián Uribe. Y Adrián Uribe en la secundaria, él sí hizo el taller de teatro. Entonces, él toda la vida, él tuvo el, esa inquietud de ser actor, ¿no? Y él estudió y tiene preparación y, yo me acuerdo que hubo un momento en la secundaria que hicieron una pastorela, donde él era el diablo de la pastorela, pero un diablo gay. Y con un éxito bárbaro, güey, pero de verdad nos moríamos de la risa, en serio. Y entonces esa pastorela la hacían el 10 de mayo y el 16 de septiembre, porque realmente Adrián Uribe era muy chistoso, güey. Yo no, güey, nunca, nunca tuve una preparación y, y tampoco la inquietud, Sergio, o sea, yo veo compañeros que, que se mueren por tener un programa de televisión o, o tener su canal de YouTube, yo la neta, yo no, güey, yo, yo me siento muy ajeno, güey, yo, yo, yo estudié para piloto aviador, toda mi familia se dedica a la aviación. ¿Sigues volando? Yo sigo volando. ¿Sigues? Entonces, pues yo me siento más, más preparado en, en esos temas, ¿no? Pero así de actor o de comediante, yo no. Obviamente, por la educación que yo recibí en casa con mi mamá y con mi papá, pues tienes que responder a una necesidad, Sergio. Y si el, y si el momento es de que tú entretengas a la gente, yo lo intento. Pero de eso a que te diga, no, güey, yo soy la chucha cuerera, no, güey, no, 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 jamás. Yo nunca, yo nunca fui el compañito, yo fui parte de un equipo de trabajo. Entonces, Riatatán fue el arranque de, de, de una etapa de mi vida muy importante que yo no sabía o me hizo descubrir estas capacidades, ¿no? Yo las desconocía totalmente, totalmente. O yo creo que hoy día yo no me lo creo. Hoy día yo no te sé explicar, explicar con palabras cuál fue el éxito o cómo sucedió la receta del compañito. Yo no te lo puedo decir con palabras. Como soy muy ignorante, lo primero que decimos los ignorantes es magia, fue magia. Y si se te acaba la magia, güey, pues fue Dios, fue cuestión de Dios, ¿no? Y con Norteño igual. Es que el Norteño es el papá del compañito, güey, yo el Norteño lo trabajé en Riatatán, el Norteño nació en Riatatán. Nos decía Fernando ahora un ejercicio. Dime el nombre, ahí te va, ahí te va, dime el nombre del señor Capulina. ¿Te acuerdas del nombre de Capulina? Yo es para Naine. Ok. El nombre del señor Tintán. Germán Moldés. Bueno, ahí te va. Así nos sentó Fernando, ¿eh? Dime el nombre de las actrices de La Guayaba y la Tostada. Entonces decía Fernando, ¿sabes, güey, que uno se acuerda de los personajes? No de los actores. Búsquense un personaje. Ahí nace la Chupitos. Sí. Ahí nace el Norteño. Ahí nace el Limpia Parabrisas, Sebelio. Páscanse. Entonces ahí nacen, en Riatatán, nacen un ensarto de personajes. ¿Por qué la gente no nos ubicaba por nombre? ¿Qué le dirías hoy, el Edson? Y voy a decirlo porque es la verdad. Exitoso, conocido, gran comediante, papá del compañito que también fue una moda en la televisión, en la comedia deportiva, como quien dice. Este Edson, ¿qué le diría al Edson que va a pensar su primer chiste en Riatatán? Que nada es personal, güey. Cuando uno empieza en la comedia, Sergio, tú te has de acordar porque tú eres muy joven, pero cuando uno empieza en la comedia, ay, señoritas, qué guapas y yo tan puto. Bienvenidas. Sí, güey, pues hay que ser honestos. Dos amas que pasaron. Sí, sí, güey. Y lo que pasa es que como ya todo está en video, güey, todo lo ve mi vieja. Entonces hay una falta que me la haga de pedo por esto, güey. Es el mejor piropo que he escuchado en mi vida de cero acoso sexual. No, y otra cosa, amigo, yo no lo hice por ellas, me valen una chingada, no son de mi familia, pero mi vieja, güey. No, mi vieja ve todo, güey. O sea, como hay cámaras, mi vieja es hacker. Y entonces se mete, güey, a las cámaras de los lugares y me dice, y esta pendeja que me estaba vendiendo, ah, güey, tagas pendejo. Entonces yo por eso ya, por protección personal, yo hago este tipo de cosas. Pero bueno, este, cuando uno es comediante, güey, tú te subes a un escenario, y más por lo que yo te dije, Sergio, sin ninguna preparación, sin ninguna, y todo el mundo te dice, tienes que hacer tablas, súbete a la tarima, súbete a la tarima, es como vas a aprender, es como, y güey, no mames, o sea, que eso se lo digan a los pinches briagos que están abajo, güey. Estoy aprendiendo, cabrón. No, no, no había unas personas, unos clientes, en el palenque, güey, borrachos armados, güey, no mames. Entonces nada es personal, güey. En redes sociales que la gente llega a ser como muy sensible y sensible agresiva, yo no soy suave, güey, con nadie, amigo. Y yo contesto de una manera fuerte, güey, pero fuerte, güey, de verdad, Sergio. Y cuando me los he topado, porque le digo, ve al show, cabrón, y yo te lleno el puto cico con lo que tú quieras tomar, yo te lo lleno, han ido, güey. Y de verdad, Sergio, que nos saludamos de abrazo. Cuando en Twitter nos mentamos la madre, ya en persona es de abrazo y de bienvenido y ojalá te diviertas y señora, muy buena noche y eres una persona normal, pero pues las redes sociales te dan un anonimato, ¿no? Sí. Y además no tienes a la persona de frente y se sueltan, puta, pobrecito de mi Adame, cómo lo traen de pitoflan, bien cabrón. ¿Y ahora qué va a ser diputado? Pero además ya se hizo viral, que anda mentando madres, güey. Y que la gente le gusta. A la gente le encanta. Sí, está cabrón, ¿no? Lo que a mí me preocupa no es Adame, güey, sino que nosotros nos vayamos por lo chistoso y no realmente por la preparación para un servicio público. Eso sí me preocupa, güey. Si yo no puedo ser comediante, güey, ¿tú crees que va a poner en un puesto público, güey? No manches, o sea. Por último, nos quedó pendiente la anécdota de los mejores boxeadores de México. Ah, con Ricardo El Finito López. ¿Qué pasó con él? Hace muchos años, Sergio, tú todavía no nacías, estaba yo trabajando en un lugar, en serio, que aquí en Insurgentes el Oceo México se llamaba Arriba de la Escena. Realmente la escena era un lugar en la planta baja y este bar que presentaba comedia era Arriba de la Escena, a un lado del gallito de Insurgentes. Y entonces resulta que hace muchos años le abriamos el espectáculo a Fernando Arau, la Chupito, Sebelio y yo. Cada uno de nosotros desarrollábamos diez minutos para entonces Fernando Arau hacer un espectáculo de una hora y media o dos horas. Y entonces en mis diez minutos, güey, trabajando ahí en este lugar, llega Ricardo Elfinito López que yo no, yo le voy a las chivas, güey. A mí el box me vale madre, güey, o sea, lo que viene con el canelo me vale una chingada, güey. A mí lo que me preocupa son las chivas, güey, que entraron al repechaje en la liguilla. Pero llega Elfinito con otro compañero ya medio chiles y con dos damas, güey, así. Sí. Este, y entonces yo estaba haciendo, desarrollando mi espectáculo con un aforo regular porque pues la gente llega al comediante grande que era Fernando y entonces me grita Ricardo, así, cállate cabrón. Entonces le digo, cállate, se me pagan por hablar, güey, tú vienes a gritar así a lo pendejo de a gratis, mejor cállate tú. Entonces me dice, no sabes quién soy yo, un pinche borracho que nada más viene a chingar la madre, güey. Y me dice, ay, güey, pues fíjate que yo con una mano, con una mano, yo te puedo rajar la madre y le digo, estaré amarrado, hijo de tu pinche madre. Bien bravo. Y entonces este señor hizo tal entripado que se le acabó la fiesta y se le cortó la borrachera, güey. Y entonces yo acabo mis diez minutos si ya me regreso al camerino. Fernando Aroa estaba blanco, pero así, güey, el cuerito de la cebolla, blanco, güey. Y me dice, oye, cabrón, tú sabes quién es ese güey, es un borracho que está chingue chingue con sus putitas. No, güey, no mames, ese cabrón, además de que está súper emputado, güey. Este cabrón nunca en la vida lo han vencido, güey, en su historia. Además, fue boxeador olímpico, güey. Este güey tiene medallas y cinturones y ha dominado tantos pesos. A mí me vale madre. Yo lo caía, el hijo de su chingada madre. Güey, que está súper emputado, güey. Y te está buscando, te está esperando y está preguntando por ti. Entonces, de ese lugar, güey, había una ventanita, como estábamos en un primer piso, que por esa ventanita, para no subir las cajas de chescos y de chelas, por ahí metían, güey, las cajas para ahorrarse la vuelta de las escaleras. Por ahí me sacaron, güey. Me agarraron dos cabrones y me dejaron caer a la planta baja y me aventaron mi pinche caja del sombrero y la mochila, güey. Ya, güey. Yo me fui a mi casa. A las dos de la mañana me fui a mi casa. Y a la vuelta del tiempo, güey, en las Olimpiadas de Grecia, va Ricardo Elfinito López comentando el box olímpico. Y en cuanto me topa, me dice, ¿te acuerdas de mí? Le digo, claro, güey, arriba de la escena. Me tuvieron que soltar por una ventanita porque te iba a partir la madre. ¿Qué se cagó de la risa? No, mames. Qué pendejo eres, güey. No, yo ya te iba a reventar la madre, güey. Me tuvieron que sacar entre cuatro cabrones y me echaron por fuera. No, no, no. Estuvo cagadísimo, güey. Cagadísimo, güey. Amigo, te admiro muchísimo. Te quiero más. Y ojalá, ojalá no. Que haya mucho norteño para muchos años. A ver qué dice la gente. Ojalá que sí, pero pues vienen las nuevas generaciones empujando. A mí eso me lo enseñó Jorge Falcón. Conforme tú vayas creciendo como comediante, a mí me vas a obligar a ser mejor comediante para evitar que me pases. Entonces, cuídate, Edson. Eso me lo dijo Jorge Falcón. No se me va a olvidar nunca, güey. Nunca. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tu tiempo. Y aquí estamos. Muchas gracias a las cuatro personas que están aquí. Señora, la mamá de Sergio. Mi mamá sí me ve. Un saludo. Mi mamá no nos ve porque no entiende ni madre de la tecnología. Pero bueno, un saludo. ¿Dónde te seguimos? En Twitter, arroba Edson Zúniga con N, arroba Edson Zúniga el Twitter. Y el Instagram y el Facebook que yo no manejo, lo maneja Aldo López, entonces no lo maneja nadie. Ok. Es El Norteño guión bajo oficial. Pues es que la última es el del 2015. ¿La última publicación? Sí, güey, en el Facebook. Estaban anunciando a Madonna como debutante. Y mi nacimiento. Sí, sí. Borderline. Amigo, muchas gracias. Al contrario. Señores, esta fue la presencia de Edson Zúniga Norteño. Muchas gracias. Cuídense. Estamos en Beer Hall. Vengan aquí a Beer Hall. Vengan aquí a Beer Hall. Gracias a Beer Hall, que es la cuna del Stentop en México. Vengan aquí, Puebla y Sonora, en la Ciudad de México para que vean grandes comediantes de hoy, de ayer y de siempre. Y de siempre. Y vienen mujeres muy guapas, lástima que yo sea puto. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.